Y a un experto, el doctor Eduardo Miguel Sánchez, que ustedes ya lo conocen, él es hipno-psicoterapeuta, que sabemos que la hipnosis nos va a servir para muchísimas cosas en nuestra vida, eso vamos a platicar en un momento más. Nos puede quitar vicios, mejorar nuestro sueño, ayudarnos en operaciones, en fin. Pero para ver la parte práctica y que ustedes lo vean rápido y de manera amena, ¿ok? Nos acompaña mi querida Nadia. ¡Hola! ¡Y Arturo Macías! ¡Hola! Estos par de chicos guapos ya están previamente preparados, ¿así es, doctor, para caer en esta hipnosis? Ya tienen un signo-señal, ya los hipnoticé abajo de cámaras. ¿Con qué? ¿Un signo-señal? Un signo-señal, sí. Ok, perfecto. Entonces ya vio que sí caen en trance y demás. Entonces, ¿con quién le parece que empecemos para ver esta hipnosis? ¿A los dos a la vez? Perfecto, sí. Ah, pues eso está muy bueno, a ver. Bueno, ¿se acuerdan que tienen un signo? Dame la mano, por favor. Ve mis ojos. Uno, dos, tres, duérmete profundamente. Dame la mano. Uno, dos, tres, duérmete profundamente. Profundamente dormidos. Cuando cuente a tres van a estar en un lugar de luz, de mucha luz, muy hermoso. Pero están pegados a sus sillas. No se pueden levantar. Uno, dos, tres. Están en un lugar de luz muy hermoso, en donde tienen mucha paz. Pero están pegados. Intenten levantarse y verán que es muy difícil. Están completamente pegados y pesados. Solamente escuchen mi voz. Ningún otro ruido. Ahora, cuando cuente un número, tú sabes lo que tienes que hacer. El número cinco. Crack. Cinco. Crack. Crack, crack, crack. Muy bien. Ahora, fíjate bien. Cuando cuente a tres vas a abrir los ojos sin despertar y te puedes levantar. Pero está una muchacha a tu lado y se fue sin pagar la cuenta. Se quiere sin pagar la cuenta. No le vas a decir groserías, pero le vas a reclamar que te pague la cuenta. Tú eres un mesero increíblemente eficiente. Uno, dos, tres. Abre los ojos sin despertar y atrás de ti está la persona. Reclámale, porque se quiere sin pagar. ¿No pagas la cuenta, por favor? La persona que voy a tocar, cuando cuente a tres, en este brazo, fue un vos que tiene mucha comezón. Págame la cuenta. Tiene muchísima comezón. Te está picando todo. Esa es tu meta. Realmente te está picando todo el cuerpo, pero te lo rascas pequeño, o sea, poco a poco. ¿Qué me es? A ver, a tú no escucha. Yo no tengo ninguna nada. Se va la comezón. Pero no pagaste la cuenta. Se va la comezón y te pones de pie. Que la pague. Que la pague. Ponte de pie. Ya estás ligera. Ahora, vamos a entrar en un lugar muy hermoso. Hay una cabaña que está en tus amigos. Solo escucha, amigos. Están tus amigos y todos tocan un instrumento. Tú vas a tocar el instrumento que más te guste. Uno, dos, tres. Ahí está. Estás tocando el instrumento que más te guste. Ella no pagó la cuenta. ¿Por qué no quieres pagar la cuenta? Arturo. Ya le dije que no pagó la cuenta. No, no, paga la cuenta. Si no la paga, por favor, llama a la policía. Mira todo lo que te comience. ¿Invitaste a tus amigos también? Arturo. ¿Por qué no te comience? Muy bien. ¿De qué cuenta me hagas? Vamos a salir de ese lugar. Deja tu flauta. Y estamos saliendo de ese lugar. Y estás muy tranquila, muy feliz. Pero cuando yo cuente a tres, tú vas a sentir algo muy especial. Vas a sentir que estás en un lugar de mucha luz y estás feliz. Pero vas a abrir los ojos sin despertar y vas a ver a todo el público vestido de payaso. Y se va a ir a esa sensación cuando yo cuente a quince. Uno, dos, tres. Abre los ojos sin despertar. Te vas a meter en problemas y no pagas la cuenta. Ay, doctoria. Ahora es con él que me está más bien. Arturo. Paga la cuenta. Bueno, no la pagó. Duérmete profundamente. Conserve el equilibrio. Conserve el equilibrio. Está vestido de payaso. Fíjate bien. Ahora, Arturo, cuando yo cuente a tres, vas a seguir dormido. Solo escucha mi voz. Pero vas a sentir algo muy especial. Estás en tu helicóptero. Estás volando en tu helicóptero. Tú eres un piloto increíble. Estás volando, pero hace mucho calor. Y el calor hace que te quites la chamara. Te lo tienes que quitar. Uno, dos, tres. Muy bien. Dame la mano. Duérmete profundamente. Descansa profundamente. Descansa profundamente. Conserve el equilibrio. Conserve el equilibrio. Cuando cuente yo a tres, y si escuchas el número tres, tú vas a ser un sapiente. Un sapito y vas a brincar. Uno, dos, tres. Es un sapito. Y estás brincando. Siente cómo eres un sapito y brincas. Eso es. Un sapito. Ahora el clima se pone tranquilo. Tu helicóptero estás manejándolo perfectamente bien. Perfectamente bien. Ahora duérmete profundamente. Ya no eres un sapito. Pero ahora estás en el escenario más hermoso. Estás cantando, pero estás totalmente desafinada. Es la canción más hermosa. Estás desafinada hasta que yo te lo pida. Estás bien. Uno, dos, tres. Abre los ojos y despertar. Muy bien, Arturo. Ahora, fíjate bien. El helicóptero como que se empieza a caer, Manuel. Lo empiezas a nivelar. Nibélalo. Porque se está cayendo. Nibélalo. Y llevas unos pasajeros. Nibélalo bien. Nibélalo bien. Estamos a punto de llegar a tierra, pero lo estás liberando. Tú tienes mucha seguridad y mucha autoestima. Nibélalo. Eso es. Estás levantándolo perfectamente bien. Estás tranquilo en tu helicóptero, pero digo, el número cinco. Crack. ¿Cuál estás cantando? ¿Cuál estás cantando? Pero es que no puedo cantar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me sale. Pero ahora, fíjate bien, duérmete. Vas a abrir los ojos sin despertar y eres la más afinada. Tienes una entonación perfecta y una potencia increíble. Y tienes autoestima y seguridad a partir de hoy en cualquier lugar. Uno, dos, tres. Ahora sí. El cinco. Crack. Está haciendo el helicóptero. El número cinco. Crack, crack, crack. Crack. Muy bien. Ahora, Nadia, ahí estás. Aquí está tu micrófono. Adelante. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Ay, por ese querer vos querés de hacer. El número cinco, cinco, cinco. Crack, 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 crack. Muy bien. Estás muy contento. Estamos llegando a tierra. ¡Buenadísimo! ¡Buenadísimo! Muy bien. Cuérmete profundamente. Descansa profundamente. Despiérteme los, doctor. Cuando cuente a diez van a despertar con autoestima, seguridad y confianza, sin ningún mareo, sin ningún dolor y felices. Pero al despertar van a sentir que están en un lugar totalmente diferente en donde hay una puerta. ¿O no? Vamos a despertar ya. Sí, exacto. Perfecto, despiertan, perfectos. Y ya cuando oigas el número cinco, significa nada más el cinco. Ahora el cinco ya no significa para ti, crack. Cinco es normal. Uno, dos, tres, cuatro. Respiren profundo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Despierten bien. Abran los párpados. ¡Me amo, chicos! Despierta bien. ¿Cómo estás? Bien despierta. Vean ustedes de verdad lo que es el poder de la mente. Hablamos de seguridad, de autoestima. ¿Sabe qué? Usted repítaselo todos los días. El poder que uno tiene acá y en la palabra hablada también es básico. No permita que nadie le diga nada que lo haga sentir menos, que lo haga sentir mal. Solo usted tiene el control. Venga, vamos para adelante. Claro que sí. Gracias, doctor. Gracias, chicos. Muchas gracias, chicos. Vamos a ir.